Hola amigos de Guayuris, provincia de Málaga, sequía extrema. Estoy entre zafarraya y ventas de zafarraya en unos campos de cultivo y estoy alucinando del agua que hay aquí. Está todo anegado, está todo inundado. Estamos a 29 de marzo del 2024, en Viernes Santo. Esto es una locura el agua que hay aquí. Pero los gobiernos, ya sabéis, aplicando sequía extrema han reducido los caudales para el riego a los agricultores un 25%. Fijaos cómo está esta tierra de cultivo, totalmente anegada. Fijaos cómo está todo esto de aquí, totalmente anegado. Vamos a enseñaros ahora las cunetas de la carretera y los charcos que hay en la carretera. Fijaos cómo está la carretera, no se puede ni andar por aquí. Todo lleno de agua. Aquí la gente declara las sequías y no se cortan un pelo. Da igual que haya agua, engañan a la gente y estafan a agricultores, a ciudadanos y a todo el mundo porque ellos llevan su plan, su plan de sequía extrema y lo tienen que aplicar sea como sea, aunque esté todo inundado. Harto del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Harto del Partido Socialista y de la Izquierda Progresista. Harto del Partido Popular que sigue las mismas ideas de la Agenda 2030. Esto es una locura de agua, esto está a rebosar y os vamos a enseñar algún campo de cultivo más porque es una auténtica locura. Acompañadme a ver un campo de cultivo que he tenido que pararme porque era una locura y fijaos las cunetas todas llenas de agua. Pues sí amigos, no podéis imaginar el frío que hace, la lluvia, granizo, nos ha nevado estos días que estamos por aquí por la zona de Málaga comprobando la sequía asintomática que tienen. Fijaros cómo están los campos, este pobre agricultor que había organizado aquí los caballones para llegar y preparar para el cultivo, posiblemente para sembrar hortalizas, bueno pues se le ha inundado completamente. Impresionante la chupa de agua, cómo están todas las montañas llenas de agua, cómo está todo a rebosar de agua y es vergonzante que hayan declarado una orden para decir que no hay agua, que tienen que reducir los caudales, que se tiene que reducir el consumo a 163 litros por habitante día y es simplemente puro negocio y pura especulación. Pues sí amigos, aquí tenemos la prueba que cómo están utilizando, igual que hicieron con la pandemia, con el tema de las mascarillas, con el tema de los respiradores, pues ahora con la sequía han encontrado un filón. El filón es que a los cuatro días si no bebes agua mueres, si no riegas tus campos se secan y vas a hacer todo lo posible para llegarle agua. Y ahora con la sequía están viendo algo que era tan necesario y que nunca se había comercializado, pues con el agua se está haciendo verdadero negocio y especulación. Málaga está siendo el piloto junto con Cataluña y ahora Canarias para aplicar estas medidas liberticidas, pero sobre todo que han utilizado los grupos ecologistas, las traficantes de agua, que se han metido en los diferentes consejos para llegar y aplicar estas fanáticas medidas simplemente para comercializar con el agua. Este agua no se está calculando, esto está recargando el acuífero, pues con esto encima te están diciendo que estamos en una sequía extrema, que no hay agua en los acuíferos, que no hay agua en los pantanos, ¿cómo no va a haber agua en los pantanos si los estás abriendo y los estás vaciando y enviando el agua al mar? Simplemente para hacer la foto y decir que hay sequía. Lo que había que hacer era meteros en la cárcel con el daño que habéis hecho y por cómo estáis envenenando las tierras cuando estáis obligando a la gente a que cojan el agua depurada, cuando nos estáis envenenando nuestras aguas, precisamente con el agua contaminada de nuestras depuradoras. Para Guayuris, José Manuel Sanz y Pilar Esquinas, si te ha gustado este vídeo, compártelo y síguenos en todas nuestras redes. Un fuerte abrazo.